YEEIY YEEEY YEEEY CHECHEY Aquí... RRRRRRRAss Reuzplay En un nuevo gameplay de minecraft Estoy con el señor invictor ¡Hola! ¡Hola! Reus ¡Hola, Papu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no tan bien como tú por lo que veo ¡Hombre, yo estoy genial! ¿Yo estoy muy contento? Hoy estás en survival, ¿puedo matarte qué bien? ¡Uuuuh! Y tú también Yo no, mira ¡Papi, por qué estás en creativo! ¿Por qué hoy venimos... qué ratón hoy venimos a un reto de construcción súper épico hombre si no porque va a haber un muro aquí en medio la verdad es que es muy grande este muro porque tan grande porque yo tengo intención de construir algo muy grande entonces no quería que lo vieras tú vamos a poner un reto de 10 minutos para construir lo que más te lo que más te guste me gusta mucho el color amarillo a mí también me gusta gustar el color amarillo de golpe exactamente pues nada víctor si quieres nos separamos nos ponemos cada uno en nuestro lado y empezamos a construir vale vale pues cuando digas pues empezamos en tres dos dos en uno y ya bueno chicos hoy voy a hacer un poquito de trampas porque se me da muy bien hacer trampas y me encanta hacer trampas voy a estar todo rato fastidiándole para que no pueda construir y no llegue a tiempo a los 10 minutos así que vamos allá bueno víctor yo ya estoy construyendo qué tal tú yo también estoy construyendo algo que no esté ni idea de lo que no porque no lo ha construido nunca la verdad no lo he hecho un poco difícil de adivinar pero bueno uy pues verdad que es difícil de adivinar tú qué vas a hacer pues yo tenía pensado hacer como un animal y yo como un animal y yo un animal y yo del campo animal y yo de qué es un animal a ti que importa si no yo voy a copiar te he dicho lo que es sí o qué me has dicho que es algo que no has construido nunca vale el mío es de color azul amarillo así no has dicho amarilla hace un rato no me estarás mintiendo ese demonio miete perfecto cojo esto por aquí lo colocamos bien y si pueden usar bloques ilegales como bloques ilegales no lo sé qué qué ha pasado víctor te ha caído algo encima qué no 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 eres una rata eres una rata papu no te ha gustado perdóname víctor me perdonas no te he perdonado bueno sigue construyendo que estaba construyendo algo amarillo vale 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 perfecto ahora mientras está construyendo le vamos a poner un montón de creepers y de zombies y de todo por ahí para que no tenga ni idea de qué le está pasando a ver zombies creepers enderman y endermites que molestan mucho las endermites que está haciendo mira mira está construyendo ahí que está construyendo ahí que están haciendo mira 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 bueno vamos a ponerle un montón de esto y le ponemos un montón de zombies que se queme y un montón de creepers por aquí y ahora enderman pero vamos a ver reyes que te estoy viendo que me estás viendo porque no me veas a ver reyes que son 10 minutos que son 10 minutos y cuántas cosas han salido no 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 te vayas víctor que sabe que puedo ver un poquito que está construyendo no no puede vale perdón perdón a ver voy a mirar yo que si no estás construyendo nada sí que sí porque lo tengo ya pensado a mí me hace falta muy poco tiempo para construirlo y te voy a ganar que sí que sí te lo juro he hecho no me traigas a los endermans he pesado vale chicos como todavía no sabemos que está construyendo víctor vamos a esperar un momentito que él empieza a construir un poquito y avance un momento y cuando haya construido algo y veo vea lo que es voy a construir lo mismo que él pero mucho mejor eso se le llama estrategia ya lo ven yo lo ven y vamos a darle un poquito de tiempo víctor cómo vas todo correcto agradezco que no me tienes bombas a mi construcción no 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 te voy a tirar nada más vale muchas gracias tampoco espectáculo ahí está perfecto así estamos invisible no me ve a ver qué está haciendo esto que es un gato pero qué será lo que está haciendo empieza a sonar me vaya vaya así que tenía pensado hacer un picacho vale vale ya sé qué construir pues tengo uno perfecto para eso tengo el esquemático perfecto para esto me pongo aquí colocamos barra barra pasté como guión a no no habito que estoy aquí poniendo en el walledit para construir un poquito más rápido y lo colocamos que pasa si me está llegando ya ya está ya está instalado un nuevo lo que es ilegales no 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 hay bloques ilegales mirad que chulo gente cuánto tiempo queda quedan minuto un minuto solo mirad que no hay tiempo a rellenar mi obra de arte tengo que quitar esto para que no se dé cuenta de que ya casi lo tengo ríos que chulo está esto corre 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 ríos corre que habrás hecho que habrás hecho pues no sé tú sabrás lo que habré hecho mucho wordless necesitarás porque no habías hecho nada en cinco minutos bueno a ver víctor tampoco te pongas muy chulito que tampoco habrás construido nada has terminado super bonito es sí que que has hecho al final pues he hecho un pez un pez y cómo se llama el pez se llama pez globo es un pez globo por eso era amarillo porque es un pez globo a vale vale perfecto oye pues te apetecería que quitáramos de en medio el muro claro voy muy sobrado de tiempo voy a copiar el muro y lo voy a romper vale 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 víctor estás listo para destrozar el muro estoy listo pues tres dos uno abajo el muro lo que chulo tu picacho mira el mío no me lo puedo creer claro 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 muy perfecto lo veo yo este picacho te gusta muy perfecto está este picacho claro que me gusta te gusta mi picacho descargarlo de internet que dices rata si yo no sé hacer eso que dice mira qué chulo está mi picacho he tardado porque y porque se la veo antes del word lady de rata porque se la veo porque porque no he hecho trampa fíjate si no lo voy a picar no no pique oye como que voy a cargar entero por mucha suerte porque está rellenito ah no está vacío es verdad es verdad que no lo he rellenado no sabes ni cómo está es verdad no lo he rellenado no lo he rellenado no lo he rellenado voy a usar TNT que que TNT Dios despídete no 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 por favor de tu picacho nooooo mira 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 Dios ya no tiene cara y ahora también lo destruiré por dentro pero Víctor no por favor pero perdóname no te fales tanto no te perdonaré nunca ya no volveré a jugar contigo en estos vídeos oló 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 nos volarán mil pedazos vamos Rius pero como lo estás destrozando tanto yo creo que hasta aquí ha quedado bien esto eh si pues te vas a enterar tú ya nos queda pikachu si pues muy bien muy bien perfecto tu mi pikachu toma se ha destrozado tu pikachu por tonto nooooo mi pikachu jajaja que asco bueno Víctor entonces me van a perdonar o no noh no te perdono bueno porque ademas eh he roto mi pikachu bueno eso eso eran daños colaterales jajaja pues nada gente si os ha gustado este tipo de vídeos deja un pedazo de like dímelo por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete a mi canal y suscríbete al canal de Víctor ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!